X palabra Mira Nino, ¿dónde están a ti? Siga pues Siga pues Menos la palabra Soy, sé Yo tengo de un amigo Yo tengo de un amor Yo tengo que un humano Tenga comprasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación una tia y usted todas chucanda ¿y que andas haciendo? nada miren todo esto ya hubiera ido a cambiar cochino ¿que andas jugando? tierra me imagino no, creo que no lo habia que estaba como una pala por alla ajá pero la tierra andaba recogiendo la basura ajá la tierra andaba recogiendo la basura andaba recogiendo Con el rastrillo Para jalar a la arena Yo tierra vi que estaba jalando No, las dos cosas No, las dos cosas ¿Qué hace, po? ¿Ah? ¿Para qué, po? ¿Para qué, po? Yo todo pierdo Ya viste a Nati, Chalita, ¿cómo anda? ¿Ya viste a Nati, cómo anda, Chalita? No, no, a ver que esto puede ser Maldito Aquel que en su dolor Esclama con un grito Perdona Nati es su vestido ¿Ya se lo hizo, po? Lo de atrás le pasa a que coser ¿Qué ves? Una voltecita, muñeca ¡Ven, chupos, te encontras! ¡Guau! Como que es el chupurrista, ¿eh, ve? ¿Ya sabe cómo va? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Yo sí, pero es que es muy justo, po, chico Bien, que sí, bien, pero te lo quiero... ¿Es que ella lo quiere así como el mío? Sí, mamá ¿Cómo lo querés, chiqui? No, me lo voy a cortar ¿Cómo lo querés, po, chiqui? Digamos que comience como así de, y redondito Así que pasa, por aquí Lo va a cortar, mira Porque me lo cortaron más corto a mí Que lo tenía más largo Fíjate, chiqui Chici chiqui yo me arrepentí después fíjate se arrepiente uno después fíjese mamá por eso te ha crecido chula y el más de la mucha mucha la bicha pues vaya a ver que bien pero le va a ser todo burgado pero te lo hubieran enmudecido se lo va a enmudecer para que no le rechine el pelo en la noche te lo hubiera enmojecido chiqui papá y usted qué opina que le gusta en el pelo así y vos necesitas ya una ayudita mira primero cómo te vestís segundo ya ni te peinas ya no te bañas anda todas las patas negras todas chucas no hombre me va a la puta me va a quitarlo no me va a quitarlo porque yo te lo voy a quitar tanto si no y mañana me voy a quitarlo y te lo voy a quitarlo justo ya ven si cómo no yo te pago a hacer bien vas a quitar el doblecimo lo voy a quitar entonces que montón de telares el pelo es el pelo de la mujer bien pero es que para que me crezca ligero cómo te va a crecer ligero chiqui y no mira que así así digamos de la cosita de algún ejemplo como que es un libra hasta pequeño y vos le haces medio así usted va a traer todo y se te corta el pelo como que le ha pasado como que le ha crezado así y el pelo lo quema y no sabes qué es lo que lo quema el sol el sol también hace así el sol lo quema que es feo usted que de pelo chiqui no te arrepentiste de verte lo cortado así como el sol otro revojito no me lo cortaron así no me lo cortaron así no le hice buena siempre me lo corto La chiqui le agarra ¿Te lo corta entonces chiqui? ¿Chiqui? Cortando al hombro vos Metas la tijera mamá y la que manda pelona Mira chiquita, te doy un consejo Yo me arrepentí de haberme lo cortado Después lo tenía bien largo y me caía casi aquí la cadera ¿Qué pasa si mira la madre? Sin nada que saca para cuando me levanto de la cama así No, la niña sí lo tiene chulo Nati, ¿lo cortamos? Nati, ¿a usted cómo le gusta el pelo? ¿Largo o corto? Pero yo cuando estaba chiquita Yo sé, ¿te acuerdas que le arruinamos el pelo a la niña cuando estaba más chiquita? Y como el de ella es igual que el de mi mamá Se le burcó para arriba Pero es bonita, le veía la carita a Bayosalín Sí Nati, ¿usted cómo quiere tener el pelo? ¿Largo o corto? Sí, yo lo tomo Entonces cortemos en la mitad, dejemos en la larga Y la otra mitad se lo dejamos cuto Los dos tenemos arriba ¿De qué? ¿De ensalada? A ver si ya está mojando el pelo ¿De qué? Ah ¿De qué, pues? De ensalada, dice Sí, ensalada ¿Cuál ensalada? Todavía tiene abre, papá Ajá Chula, tofay, yo te quedo Es que por uno yo salí a vos Yo que vos tuviera Pero yo que no es mi pelo liso No me lo corto así Redondo ni así Me gusta mejor en capa Y a vos te luce más en corte No, pero a vos te luce A vos te luce en corte B ¿Se acuerdan más la vez pasada Que lo tenían bien larguísimo La yo salí en la corte B Sí, se le veía bonito ¿Te acordás que lo andabas pintado De color chocolate? Chocolate claro Yo lo quiero pintar así azul O como Calmate, Halloween ¿Cómo dijiste? Rosado, un moño aquí rosado con verde Azul y otro moño verde Ah, la esposa de Mi hijo lo manda solita Vamos a aquí Bien chilindrina anda ya Cúpeme lo hago Ay, solpeño Más uñas que tenía Estás así panda Más uñas que tenía Más uñas que tenía Estás así guanado Mira, a ver Estás uñas Ya la regaste chiquita Muchaste el pelo Porque mi mamá había dado más pelo Y dice Ay, que no No, no A tu avís Me deja la cola Más uñas que me dijo Que iba a estar toda así Pues sí Que no Mamá Cuando me lo cortó a mí Diciéndome que todo fello Que todo oculto Que no sé qué Y mire ahora Quien lo quiere andar así Ah, es que Juan le dice Sí, sí le luce Sí, le ve bonito El pelo de la Mari Corta, se luce así Eso le ha decís Juan Ay, yo lo quiero hacer así Mira Ay, yo puedo ¿A dónde pude? Yo lo quiero hacer así De comer a la mandala Y mirar todo Juan ¿Jaban? Que lindo huele mi pelo Va, Yoselin Que Juan te dijo Que mira bien bonito Mi pelo así Por eso te lo querés cortar Poco así Chula ¿Y usted? ¿Para y usted ¿Qué opina Sobre la Yosa Cómo le quedó el pelo? Bonito ¿Y usted qué opina Cómo le quedó el pelo La Yoselin? Vamos a donar ¿Le gusta? Hoy pegá Todo de regreso ¿Mamá ¿Le puedo tirar la flor? Ah, pues chiqui Hasta la próxima Nos vemos Ay, nos vemos